bienvenidos a la cocina de kwa hoy tenemos pollo agridulce así que vamos a empezar comenzamos con el pollo por acá tengo una pechuga que nos va a servir de maravilla sin embargo este plato se adapta a cualquiera de las presas que tengamos disponible bien sean muslos o piernitas de pollo lo que sí les recomiendo es que estas piezas sea cual sea estén deshuesadas esto no sólo facilitará las cosas a la hora de disfrutar este plato sino que estéticamente tendrá una mejor apariencia dicho esto voy a deshuesar estas pechugas muy rápidamente deslizando el cuchillo por el centro y me voy pegando al hueso para extraer la mayor parte de la carne asimismo con el otro extremo y de esta manera tendremos las pechugas recuerden que los huesos pueden guardarlos para realizar caldos fondos entre otras preparaciones estas pechugas las vamos a cortar en trozos medianos no hace falta que queden perfectos pero si lo más parecido posible retiramos el tender que esta parte de acá y lo partimos en dos cortamos la pechuga por la mitad y aquí vamos sacando los pedazos luego los pasamos un recipiente amplio donde los vamos a condimentar con sal también adicionamos salsa de soya ligera que nos va a ayudar a darle mucho más sabor y un poco de vinagre de arroz después en otro recipiente más pequeño batimos unos huevos e inmediatamente los echamos mezclamos todo muy bien para asegurarnos de que se incorpore cada uno de los ingredientes que acabamos de usar el siguiente paso es colocar fécula de maíz o mejor conocida como maicena vamos a rebosar los pedazos de pollo hasta que queden totalmente cubiertos ya están condimentados y lo que estoy haciendo es ir trabajando en una cobertura que absorberá la salsa agridulce que haremos más adelante esta costra que les menciono se irá formando en principio con esta capa de maicena y la terminaremos de hacer cuando friamos cada una de las piezas para esto necesitamos abundante aceite caliente yo lo tengo listo de ese lado así que me llevo directamente el pollo para allá dejo caer unas cuantas piezas procurando de que no se pegue vamos a dejar el pollo totalmente cocido en este paso así que trabajamos a fuego medio alto para conseguir cocinarlos por dentro y que no se nos vayan a quemar por fuera es muy importante no sobrecargar la paila con demasiado pollo para que la temperatura se mantenga y de esta manera se pueda formar efectivamente la costra crocante que estamos buscando una vez que esté listo lo retiramos y lo escurrimos sobre una rejilla para mantenerlos muy bien nos han quedado maravillosos y el olor que se percibe es espectacular de aquí podemos avanzar con el siguiente paso que es la salsa para la salsa vamos nuevamente al fuego y en una olla colocamos agua mientras se calienta también adicionamos salsa de tomate o ketchup y para darle ese toque saladito un tanto de salsa de soya ligera mezclamos nuestra base hasta que la preparación tome algo de temperatura ahora vamos con la parte agridulce aquí entra el vinagre blanco y el azúcar moreno referencialmente le colocamos un poco más de vinagre para esas notas ácidas de la salsa pero puedes ir jugando con la cantidad de estos dos ingredientes para conseguir la salsa agridulce perfecta para ti mezclamos y vamos disolviendo por completo el azúcar nos irá quedando una salsa llena de sabor pero aún con una textura muy ligera para acomodar esto usaremos nuevamente la maicena disolvemos un poco en un tanto de agua fría y después la incorporamos de a poco en la preparación es importante hacerlo paulatinamente para ir encontrando la textura perfecta que salgamos de estar súper ligera pero que tampoco llegue a tener demasiado cuerpo cuando tengamos lista la salsa podemos reservarla para usarla más adelante con nuestro pollo y no solamente eso sino que también podemos acompañar unos deliciosos guantanes fritos entre otras preparaciones volvemos al fuego un chorrito de aceite y enseguida ajo picado lo dejamos a temperatura baja para no quemar luego los vegetales los que más te gusten yo tengo cebolla perla y unos pimientos de color una pequeña salteada y enseguida colocamos la salsa agridulce que preparamos mezcladita y va para adentro el pollo esta preparación es súper rápida cuando tenemos todos los ingredientes listos así que debemos movernos rápido envolvemos por completo el pollo con la salsa y lo incorporamos con los vegetales como les dije al principio esta costra que formamos con la maicena ahora está absorbiendo lo todo lo que nos dejará como resultado un pollo repleto de sabor y ahora sí momento de servir para poder disfrutar plenamente estos sabores acompañamos con arroz blanco servimos nuestro pollo más de la salsa y sólo mira esa preciosura y ahora sí momento de probar todo el exterior del pollo está lleno con la salsa agridulce que preparamos y definitivamente está espectacular los vegetales súper crocantes gracias al salteado que le pegamos y el pollo está en su punto y recuerda que todos los ingredientes y sus cantidades las puedes encontrar en recetas kwa.com deliciosos espero que hayan disfrutado esta receta anímense a hacer este pollo agridulce que está espectacular tienes todos los ingredientes acá abajo en la descripción no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita y recuerda que en kwa siempre estamos listos para servir a hacer este pollo solo un salteado y activo y activo para servirte de nuestro canal en la descripción de nuestro canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa todo el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!